Hoy nos acompaña el presidente municipal de Aquiles Cerdán, a Ariel le damos muchas felicitaciones, muchos aplausos por acompañarnos hoy en el de Aquiles Cerdán, a visitar en su realidad una visita institucional que está haciendo Ariel con la señora Silvia Urquide, que es la propietaria de esta bonita vivienda de muchos recuerdos de los juarenses y que estamos hoy aperturando junto con la señora Urquide y el patronato esta casa que entenderá y será en un futuro un museo para que se pueda admirar la obra y el recuerdo del intérprete de Ciudad Juárez. En ese tenor hoy va a ser una visita, la primera visita que la señora permite con el patronato abrir ante los medios de comunicación, vamos a tener también inscripciones que ya las hemos anunciado a través del patronato para tener una escuela universitaria en Ciudad Juárez de título gratuito que estará situada por lo pronto en otra institución que nos va a albergar, ahorita aquí para, podrá decir en qué lugar se van a encontrar las aulas y las inscripciones, ya las estamos haciendo aquí directamente desde la casa de la Lerdo. El día de hoy estuvimos en el comedor comunitario, dirigen por este y que damos muchas gracias a la Mechoro Campos, que es también apasionado por el patronato de esta nueva ciudad y que también estuvimos en una escuela importante en Ciudad Juárez con algunas donaciones el día de hoy y son actividades sociales que traemos no nomás como diputado, sino como ciudadanos y por el respeto y la admiración del intérprete que tenemos en todos aquí en Ciudad Juárez. Serán acciones permanentes sociales que tendremos, pero sobre todo esto lo logramos y para eso un fuerte aplauso a la señora Silvia Urquídez, que es la que nos motiva en esta participación. Pues no tiene el mayor inconveniente que sea la señora la que nos dé la bienvenida y nos permita entrar a una visita guiada con los medios de comunicación internacionales y locales para poder entonces abrir la casa tan esperada por los cuarenses en esta oportunidad.